Música Bueno amigos, buenos días. Para nosotros siete y media de la mañana estamos a 30 minutos de arrancar lo que es la alargada oficial o el horario oficial estipulado para esta fiesta nacional del Pacú que como lo vengo diciendo a los amigos y en los diferentes informes marca un antes y un después y es un acontecimiento histórico. Primero porque son números redondos para la fiesta del Pacú, 35 ediciones, más de 4 millones de pesos en premios pero también la particularidad de volver, de volver a sentir la adrenalina de lo que es el calendario de fiestas populares relacionadas a pesca deportiva. Para nosotros estamos en el muelle de Posada Ambaré, parte de lo que es este riacho, todo lo que es la zona del río Corrientes, a mis espaldas para acá, ya el río Corrientes. Acá en el muellecito un integrante de nuestro equipo, el querido Mario Andrea, experto pescador Acá está la lancha del Dani Salinas con el Tommy que está preparando todos los equipos está por arrancar el mate. Así que nosotros estamos con esa adrenalina, queremos ser parte de esta gran fiesta nacional del Pacú para nosotros también es volver y que valga el deseo de éxito para todos los pescadores, para los organizadores y sobre todo que impulse el calendario de fiestas populares para las demás ciudades que van a ser sede o que son sedes de fiestas. Así que para nosotros esto marca un antes y un después. Y un detalle importante creció mucho el río Corrientes hay agua, esto hacía poco estaba como vacío miren ahora el agua en la costa así que bienvenidos estamos en esta cobertura especial fiesta nacional del Pacú ¡Suscríbete al canal! La verdad que siento un orgullo siendo esquinense siendo la primer fiesta nacional en pandemia es algo que no tiene precedentes o sea, la primer fiesta nacional en toda la Argentina y eso tenemos que estar orgullosos como correntinos y esquinenses porque el gobernador lo que dice es hay que hacer todas las fiestas hay que tratar de hacer todas las fiestas nacionales y provinciales busquen la forma busquen, trabajen para eso entonces bueno, empezamos con esta fiesta que es un orgullo La verdad que muy satisfecho con lo que hemos estado viendo este fin de semana es un paso importante el que se está dando en el día de hoy donde es la primera fiesta nacional que se está volviendo a realizar con todos los protocolos y todas las condiciones que vuelvo a marcar la pauta de cómo está trabajando Corrientes del Turismo el gobierno provincial definió el turismo como una política de estado por eso llevamos ya más de 8 meses trabajando con el turismo interno fuimos la primera provincia en abrir el turismo nacional somos la primera provincia que está llevando adelante una fiesta nacional de estas características y tenemos claramente definido que el turismo es el futuro de la provincia está la ventaja es Martínez laź la la